Música Sobre el fantasma del espejo, reflejo a lo lejos Muy buenas noches, esta noche traigo el recuerdo viejo Así que expande tu mente, psicofonías Consecuente un accidente se esconde entre la muerte y el hombre Hoy recorrí dimensiones lejanas para darte un mensaje No quiero ver llover, porque se moja mi traje Distintas perspectivas traje al encaje Pague tu cacho, porque en vida odie la lucha Yo no siempre odio el empate, así declaro de abluchos Se quieren ver muertos, otros te odian, otros te aman Otros no han fingido, las personas se fuman Como el cigarro de una puta, algunos siempre están Y al final terminas solo Convoco mis muertos para llevarte de este mundo Convoco la muerte para salvarte de lo inmundo De los corruptos hostiles, soñadores falsos Hipócritas que solo hablan, jurando César los santos Alego, anulo tu ego, soy el fantasma del espejo Voy volando entre penumbra, derribando moralejos Bueno, alejas que te enseñan, que te llaman a mi mundo Donde puedes ser feliz, pero tú eliges tu culto Mientras yo inicio la función, empiezo con esto y te llevo Toma mi mano, te elevo, mañana saldrás en los medios Muchos hablarán de ti, se darán cuenta del valor Contáctame en el vaho de una ventana Si siente el dolor al traspasar mi portal Potencia colectivo del cual carece un mortal Energía plena la cual pasa y traspasa tu sentido Capaz de curar al cual el mal De sentirse herido, de sentirse corrompido Tu cuerpo con sangre se obtiene de este espectro Espectro muy tienda, yo causante del terror En el que cada vez te envuelves Más y más siente el calor De aquella mano en tu hombro, nada de frío Aquí yo pongo las reglas de mi inframundo No hay descaro, sino miedo, siento tu escalofrío Irrepentido en el bebé, cruza el sendero Que te acusa, te acusa De tu pensar, no ser planeta es la persona A la que llegará al final Y que producto de avaricia encontrará la oscuridad De magia infalible, inelegible Yo estaré para retorcerte el alma Al viquilarte de una vez Así que escucha la pose de tu interior Que yo te alcanzo Cazador de cazadores Voy veloz y sin descanso No me amanso Frente a nadie, solo elevo Mi psique frente a un mortal Que nada sabe, no sabrá Si no posee autoridad No espere con la eternidad Tener un poco de vida Porque la vida no se compra Yo te quito la salida O pago toda solución Para hacerte ver el fracaso Hacerte ver la realidad De esta esfera nublada Llamada tierra oscuridad Creció con tal mediocridad No se dio cuenta de señales Que la vida le otorga Producto de ello Solo vive en la sombra Acechado por temores Ya no nota los detalles Está fuera del servicio Espera que la muerte llame T SCP- Itachi Ha ha pé, ha desigree No 군ina Goddess Te vergüecek La muerte llame 어른� NBA Sin ¡No rube! Te vergüeces Visite !